Perfecto, a ver, arroz con pollo a la Giorgini, arrancamos con pata muslo deshuesada. Bien. La pata muslo con la piel. Vas a la pollería. Sí. Sí, a la pollagería, como se dice. Claro, a la granja. Pollagería, a la granja. Y le pedís, por favor, necesito pollo, necesito pollo, pero pata muslo. Bien. Deshuesado. Deshuesado. Ajá. Entonces, dejame, por favor, la piel. Bien. Atentico en eso. Importante. Que te dejen la piel. A ver, tenés en tu casa, te antojaste, lo estás viendo. Sí. Decís, me vuelvo loco. Me vuelvo loco. ¿Por qué? Quiero hacer ya mismo ese arroz con pollo. Y tenés pata muslo sin la piel, va a ser igual, qué sé yo. Pero para mí tenés que dejarle la piel. Bien. Después vas a agarrar tu cuchillo, el más filoso que tengas. El que corta. Y le vas a cortar, sí, tendoncitos, cositas que le puedan llegar a quedar ahí al pollo, porque de verdad no está bueno. Entonces, el pollito ya lo tenemos deshuesado. Perfecto. Está con la piel, está todo. Todo, todo. Chequeás, chequeás, por favor, te lo pido. Sí, porque por ahí a veces quedan astillitas, alguna cosita, ¿no? Sí, huesito finito, lo chequeó, no tiene nada. Buenísimo. Bueno, agarrás un poquito el pollo y lo cortás como para equilibrar la cantidad de carne que le vas a poner. Perfecto. El relleno es muy, muy sencillo, tengo jamón cocido, tengo un poquito de queso provolone, un queso sardo, rallado. Y voy a tener unos tomates secos hidratados y voy a tener unos tomates secos hidratados. Muy bien. Tomates secos hidratados, desarrolle. Desarrolle. Sí, le voy a contar cómo viene la cosa. A ver. Es muy común, muy común, escuchar que dicen, yo le puse vino. Sí. Lo hidrate con vino. Yo me lo tomé. ¿Ah, sí? Una acidez que... Acá te pega la acidez que es una cosa espantosa. No lo hagas, por favor. Después la otra dice, bueno, no te preocupes, agarrás el tomate seco, le pones agua y lo mandás al microondas. ¿Eso es bueno? ¿Y entonces? Y no, no. Se hidrata. Se hidrata, sí, se hidrata, se hidrata, obviamente. Pero no es la mejor técnica para utilizar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? El agua que pones se va a tomar todo el sabor del tomate y vos te quedás con un tomate pachucho, hidratado, con menos sabor. Y te tomás un tecito de tomate. Claro, por ejemplo, no está bueno, pero dijo té. Sí. Y a eso me remito, por supuesto. ¿Qué? ¿Cómo le va? Qué lindo es el suétercito que tiene. Fíjese, un tecito, mirá lo que dice. Un té, ¿ves? Un té común, clásico. No de manzanilla, no de jengibre, té común. No, no, té común, un té, exacto, un té. Entonces te mandás un té rico. Sí. De acuerdo, te mandaste ese té. Sí. Agarras ese té tibio y sumergís ahí totalmente. Mirá, ¿por qué té, Santi? ¿Por qué té? Porque el té es fenómeno de osmosis. ¿De qué? De osmosis. 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 Sí. Osmosis es un primo. Vamos a empezar a subtitular cada tarta. Osmosis. ¿Qué va a pasar? Yo necesito hidratar el tomate, pero no retirarle sabor. Bien. Sí. El té va a ser un líquido neutro que no va a tomar el sabor del tomate y tampoco le va a aportar sabor al tomate. Entonces, ¿qué logro? Un tomate hidratado como corresponde. Perfecto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Muy buena pregunta, Malena. Muy buena pregunta. Me gusta que estás atenta siguiendo la receta, Malena. Malena está cocinando a full. Sí. El tiempo que necesite el tomate, tu tomate, tu tomate o mi tomate. Nuestro tomate. Nuestro tomate. Sí. ¿Por qué digo el tiempo? Que es relativo. ¿Por qué ese tomate estuvo muy seco hace mucho tiempo? ¿Tiene más humedad, menos humedad? Sí. ¿Qué sé yo? No vienen todos igual. La verdad, no lo sé. Lo único que tenés que ver es que vos tomás el tomate después de... Oh, mete la mano acá. Y vas a ver que el tomate está totalmente hidratado. Bien. Totalmente hidratado. Perfecto. Porque a veces pasa que te encontrás con el pedúnculo, parte de... Claro, que todavía tiene esa dureza. Dejás un poquito más. Exacto. El té sirve para hidratar lo que queremos. Sí, hongos de pino, por ejemplo. Lo que queremos. Uno por uno y lo hidratás sin problema. Entonces, acordate, cuando está totalmente hidratado, perfecto. Si está caliente el té, bien, no pasa nada, va a ir mucho más rápido. Perfecto. Si lo querés hacer con agua, celo, pero yo te recomiendo que lo hagas de esta manera. Vas a ver que es otra cosa. El tomate, de esta manera. Entonces, tomate hidratado, muzarella, jamón. Muy bien. Y ahora, hay que rellenar nuestro pollo. Hay que rellenar. Y estamos haciendo un arroz con pollo fabuloso. Qué bueno. Rico con el pollo relleno con pata muslo relleno. Le pongo una pizca de sal. Le pongo pimienta, Sopi. Le pongo pimienta, Papu. Ahí va. Le puse pimienta. Y acá empezamos, por ejemplo, con el jamoncito. Fíjate, hago un centrito ahí de jamón. Tengo una feta de jamón que la plegué al medio, ¿de acuerdo? Y es rico, sí. Ahí va. Muy bien. Después agarro y le voy a poner los tomates. Ah, buenísimo. Nos vamos para el lado de los tomates, claro, directamente. Perfecto. Ahí va, perfecto. Le ponemos un poquito de queso en el medio. Un quesito rico. Un quesito rico. Claro. El que puedas, ahí. Ahí un bastoncito también. Sabrosito. Exacto. Y acá lo cerramos. Sí. ¿Cómo lo cerramos? A ver. Sí. Para que no, para que después no se nos desarme. Quiero prestar atención. Ah, perfecto. No, no, no. Quería que... A ver. Ahí va, mire. ¿Presionas? Presiono, presiono, presiono. Mirá. Lo pongo ahí. Presiono. Ahí está. Falta un poquito de aceite ahí. Bien. De acuerdo, tengo un rollito. Ese rollito lo voy a bridar, lo voy a atar. Ajá. De acuerdo, perfecto. Entonces, mirá. Podemos hacer como si fuera un matambre que hacemos un nudito en un extremo. Sí. Ahí va. Un nudito bien, prolijito. Y después... Lo atamos. Lo atamos. Exactamente. Mirá. Lo atamos. Ahí va. Despacito, hácemelo despacito para que la gente lo aprenda. Porque es fácil, pero en el revoleo no se entiende. A ver. Mirá. Enrosco. Para mi lado. Sí, pulgar. Enrosco. Lo paso, le doy una vueltita más. Lo paso y hago un lazo. Ah, perfecto. Lo que hago básicamente es un lazo. Bien. Buenísimo. No te compliques mucho con esto. A ver, no te sale el lacito este. ¿Qué hago? Haces hilo por separado, hilo por hilo. Ah, ok. ¿Se entiende? Fíjate, ¿ves? Hago un lazo, hago un lazo y lo tengo listo ahí. Muy bien. Una vez más, a ver. Vamos de nuevo. Meñique. Sí. Bien. Paso por el dedo gordo. Giro lo cruzo. Lo vuelvo a cruzar. Ya no me sale. Perfecto. Dos veces lo cruzo. Sí. ¿De acuerdo? Paso con cuidado el hilo por ahí abajo. Muy bien. Debajo de la patamuslo. Patamuslo deshuesada con la piel. ¿Podés hacerlo con la pechuga? Quizás es tu pregunta en casa. Sí, ¿se puede? Sí, obvio que se puede. Sí, el tiempo de cocción va a ser menor. Va a ser menor la patamuslo, va a ser un poquito más sequita. Claro. ¿De acuerdo? Es por eso que yo no elijo. Hacerlo con pechuga. Prefiero con patamuslo. Bien. Fíjate, ayudo ahí, colaboro un poquito ahí y lo tengo. Ahora, doy la vueltita por acá, hago un pequeño lacito. Déjame ver que con este hilo estoy perfecto. Sí. Un pequeño lazo por ahí. Ahí va. Ajustamos para que se cierre lo mejor posible y que no se escape todo el relleno. Mirá, lo que estuve haciendo es este arroz con pollo hermoso. Muy bien. Agarré una patamuslo deshuesada, la rellené con jamón cocido, un poco de muzarella y un tomatito seco que hidratamos en un poco de té. Perfecto. Después, ¿qué hice? Lo cerré tratando de cubrirlo lo mayor posible a esta patamuslo con su piel. Y ahora la estoy dorando. ¿Dónde la estás dorando? En una olla, en una sartén profunda, en una caja cuadrada, donde quieras. Qué sé yo. Caja rectangular, lo que sea. Sí. Pregunta, George. Sí, sí, lo que quieras. Diciste un montón. Sí, nosotros también nos ponemos acá porque somos un montón y queremos comer todos. Claro, sí, sí. En casa, los hacemos, los armamos, ¿lo podemos frizar antes de cocinar? Lo podés frizar antes de cocinar y te queda muy bien. Tenés que tener solamente la precaución, el cuidado de tener la previsión. Che, lo voy a cocinar mañana, bueno, lo dejo en la heladera que se congele suavemente. Despacito, perfecto. ¿Qué pasa si vos lo sacás congelado y lo tirás a dorar? ¿Qué pasa? No, se va a dorar, pero es muy probable que te quede crudo en el centro, ¿viste? Es medio difícil de calcular la cocción. Entonces, te aconsejo, te recomiendo, te lo pido por favor, descongelalo 12 horas antes en la heladera, nunca fuera de la heladera. Perfecto, mirá qué doradito que tenemos todo esto ahí. Bien doradito ahí, hermoso, perfecto. Fijate, que esté muy dorado de verdad, ¿eh? Que veas que parece, ¿se quemó? No, no te preocupes. No, 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 no. ¿Sabés por qué tiene que estar muy dorado? Porque después, durante la cocción, se va perdiendo ese color y te queda como muy pachucho. ¿Se entiende? Por eso es que le doy con tuti. Pero voy a aprovechar que tengo este recipiente grande, muy grande, muy grande, muy grande, y voy a empezar con el verduraje. Ajá. Mirá cómo viene a cocinar un chico. ¿Eh? El verduraje. ¿Cuánto un minuto? Te hago una pregunta. Sí, ¿qué tal? Acá solo los doramos, solamente los doramos y después se termina de cocinar junto con el arroz. Por supuesto, con los vegetales, con el arroz, con todo. Muy bien. Que todos, todos los condimentos se vayan mezclando y vayan tomando mucho, mucho sabor. Buenísimo. ¿Qué verduraje tenemos que tener preparado? Verduraje que elegí para este arroz con pollo ideal, increíble. Cebolla, cebolla de verdeo, cebolla blanca, cebolla de verdeo, un poco de puerro. Bien. Tengo dos morrones hoy, me crucé con morrón rojo y morrón verde. Muy lindo color, mucho color. Zanahorias en rodajas. Sí. Y acá al final de la fila le voy a poner unas arvejas. Bien. Arvejas. Qué rico. Y tengo un poquito de azafrán en polvo. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, perfecto. Empezamos con la cocción entonces. Le puse un poquito de aceite y arranco con las cebollitas y el puerro. Bien. Cebolla blanca, cebolla de verdeo y lo voy trabajando. Sí. Pizca de sal. Sabés que casi no puedo respirar por el humo, pero bueno. No, no te preocupes. Mirá esto. Mirá, ahí va. Gracias, Rodri. Cebollita. Sí. Sobre la cebolla voy a poner el ajo. Esto estaba muy caliente y no quiero que se me queme el ajo. Claro. Entonces por eso lo estoy incorporando ahí con cuidado. Por un lado voy trabajando y voy sudando, voy dándole sabor a esta cebolla. Bien. Cebolla que se está llevando todo el sabor del dorado del pollo. Fijate, mirá, ahí lo voy girando, va marchando. Este es el color que quiero. Este, mirá. Bien. Ese es el color que a mí me gusta. Es perfecto. Este de acá. Este, este, este. Me vuelve loco. Hiperventilar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola. Yo, yo, yo. Quiero preguntar algo. Sí, qué lindo el blazer ese. Gracias. Qué color más bonito, ¿eh? Muy lindo el blazería. Pregunta. En casa yo, ni de casualidad, tengo una de estas enormes así. No, una olea. Bien. En una olla. Una sartén. Dos muslitos. Yo primero, por ejemplo, podría dorar bien el pollo, quitar el pollo y después incorporar el verduraje. Claro que sí, obvio. Porque no me va a entrar todo en el mismo lugar. No, no, está fuerte. ¿Querés unas antiparras? ¿Querés cocinar con antiparras? Estoy emocionado porque hay 14 horas y empieza a morir y a hacer. ¡Qué emoción! ¡Qué pedazo imperdible! Me encanta, me encanta. Una torta. ¡Uh! Se compraba una y dijiste. ¡Qué hermosa! Un baño de chocolate y algo estupendo. Bueno, escuchen. ¿Me permitís lo? Sí, te leto. Gracias, Rodri. Te voy a hacer mi perdón de ventilar. Escuchen esto. Tiene cebolla blanca, cebolla de verdeo, puerro, le puse ajo, una pizca de sal para que empiece a sudar. Bien. Fijate cómo empezó a tomar color esto y empieza a tomar todo el sabor que dejamos en la base. Muy bien. Y ahora viene el resto del verduraje, verduraje que tiene otro color, fijate. Los borrones, la sangre. Aquí rojo, aquí verde. Exactamente. Y zanahoria en rodajitas. Y zanahoria. Finitas, ¿eh? Obvio. Para que se lleguen a cocinar bien. ¿Qué sopló pasó? Escúcheme. Siéntame una cosa. Si ya le estoy tirando la sal y usted me sopló. Sí. Y tiene la sal. Yo no lo quería, ya le. Estoy a esto de mallarme para soplarte el humito. No soplé más, no soplé más que está perfecto. Mirá, agregue el resto de la verdura. El resto de la verdura. ¿Quiere que abanique? No es necesario. Usted pídame lo que necesita. Yo lo que quiero es que cocine tranquilo para que haga su magia. Yo siempre estoy cocinando tranquilo. Mirá cómo te cocino con un agosto de bolsillo. Ahí va. Perfecto. Por favor, Zafini, por favor. Estoy haciendo todo el verduraje para este arroz con pollo fenomenal. Mirá esto, me encanta. Vamos con el pollo. Arrancamos con un pollo, un arroz con pollo riquísimo. Muy bien. Con pata muslo relleno. Una pata muslo que estaba deshuesada. La rellené con jamón, tomate seco, sí, muzarela. Buenísimo para hoy. Arranqué sellándolo. Sí. Después agarré, una vez selladito, tiré el verduraje. Cebolla, cebolla de verdeo, puerro, ajo. Le puse morrones de dos colores, rojo y verde, zanahoria. Perfecto. Y lo fui cocinando. Una vez que esto está así. Hermoso. Que está hermoso, que el pollo está bien dorado, que lo fui girando. Se empieza a ver como un juguito. Exacto. Que los vegetales levantaron toda la caramelización que necesitaban en momento de incorporar un poquito de vino blanco. El vinito blanco, que tanto nos gusta el vinito en la comida. Un rico vino blanco. Fuego al máximo hasta acá. Lo voy cuidando, pero fuego al máximo. Mirá lo que pasa. ¿Qué pasa? Romper bor. Romper bor empieza a evaporar el alcohol. Entonces, es buen momento. Una vez que evaporó el alcohol. Que evaporó el alcohol. De incorporar el arroz. Porque el arroz lo vas a cocinar acá. ¿Qué arroz? Un arroz largo, fino. Largo, fino. ¿Ahí? ¿Qué? ¿Lo vas a cocinar ahí? Sí. Sí. Sí, Malena. Bueno. Malena está aprendiendo a cocinar. Perfecto. Malena. Yo le hubiese puesto en una cacerola. ¿Qué es eso? Haga, haga. Bueno, haga, haga. El arroz va con agua en una cacerola, ¿no? No siempre, no siempre. Hay risotos que se hacen de a poquito. Se lo va agregando el caldito. Bueno, bueno. A ver. Ahí está. Fíjate, 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 fíjate cómo va entonces. Está rompiendo el arbor. Sí. Sí. Y acá cocinamos el arroz porque queda bueno. Porque el arroz va a empezar a tomar el sabor de todos los vegetales, del pollo, de todo lo que tenemos ahí. Perfecto. Dijimos arroz largo, fino. Arroz largo, fino. Muy bien. Incorporás el arroz. Adentro. Lo mueves un poquitito. Lo mezclás. Y acá es momento de incorporar el caldo de pollo, caldo de verdura que tiene yantala y caliente. Perfecto. Cuando caldo calculás, siempre, siempre, atendeme esto, es lo último. Atendé. Siempre calculás el doble en volumen de caldo con respecto al arroz. Perfecto. Una taza de arroz, dos tazas de caldo. Por favor, ponelo caliente. Muy bien. Perfecto. Para que no nos corte el clavado. Exactamente. Y para darle un poquito más de sabor, voy a poner un poquito, una, dos, tres, cuatro, cinco. Sí. Las cápsulas que necesites de Asafram. Muy bien. Esto queda riquísimo. No lo muevas más. Qué pizza tiene esto, eh. Lo cocinás hasta que, esto queda buenísimo. Mujera, lo cocinás hasta que el arroz está totalmente cocido. El pollo te va a quedar bien. Un poquito de puré de tomate. Lo tapás, se cocina y está listo el arroz con pollo. Bravo. Bravo.